La Fundación César Manrique ha tenido la suerte de que el Gobierno de Canarias le premie con una subvención de 100.000 euros en los presupuestos del 2020, que a finales de diciembre se van a discutir en el Parlamento de Canarias. Aunque se desconocen los motivos de esta subvención a una entidad privada altamente rentable, puede estar justificada por el centenario del nacimiento del artista, donde la Fundación desplegó un amplio programa de actividades. Es la primera subvención que recibe de manera directa del Gobierno de Canarias, al menos en los últimos ocho años. Todavía esa subvención puede ser modificada en la fase de la discusión de enmiendas, aunque no es probable, dado que el Gobierno del Pacto de las Flores tiene mayoría parlamentaria.